Adiós alumnos, voy a presentar uno de los temas que me ha llevado mucho tiempo en mi vida para llegar a conclusiones definitivas y por fin quebrar un paradigma de la bifasicularidad del sistema gisiano izquierdo. Me refiero al bloqueo de las fibras medias de la rama izquierda que todavía muchos autores no lo aceptan, pero día por día nosotros publicando secuencialmente hemos conseguido algún suceso y alguna demostración. Todo inicia a principios del siglo pasado, en 1906, con un investigador japonés, Suano Taguara, el famoso médico del cual lleva su nódulo de Ashoff Taguara. Este Taguara trabajó con Ashoff en el laboratorio de Ashoff y estudió mucho el sistema gisiano, el tronco de la rama izquierda y en su dibujo clásico se ve con una clareza meridiana que el tronco de la rama izquierda se trifurca y no bifurca. O sea, la división anterior al músculo papilar, la división posterior al otro músculo papilar posteromedial y la división media a la región media y apical del endocardio. Esa es la fotografía del profesor Suano Taguara que se considera un pionero en el estudio del sistema gisiano. Aquí está un trabajo de un investigador muy respetado en Brasil, un anatomopatólogo, el doctor de Almeida. Esta foto es extraída de un reciente trabajo de él. En la parte superior vemos el dibujo clásico de Taguara con las tres divisiones, el mismo que yo mostré ahí y después otras proyecciones. Aquí en C la fotografía del ramo izquierdo y sus principales divisiones y la misma cosa en este lugar. O sea, claramente no hay duda aquí de que se trata de algo trifasicular. Este es una fotografía del trabajo de Almeida que yo lo modifiqué porque le pusimos otras nomenclaturas. Por ejemplo, este es el tronco de la rama izquierda que claramente se trifurca. Lef anterofasicle que va al músculo papilar anteromedial el músculo papilar posteromedial y la porción central que es un verdadero sincicio que corresponde al fascículo medio. Como ven ustedes, ese fascículo puede tener morfologías disímiles. puede ser de todo tipo. No precisa ser un tronco. Por eso el profesor Valles de Luna le dice las fibras medias sin comprometerse en la morfología porque esa morfología de ese fascículo es extremamente variada. Vean aquí un endocardio humano la superficie mostrada por por un gran investigador Hulley a mediados del siglo pasado publicado en Circulation vean ustedes el tronco y la rama y la rama media claramente existente aquí y aquí representado en agrandado esta porción de este rectángulo. Aquí es una figura del gran Mauricio Rosenbaum y sus colaboradores que tuvieron una importancia capital en los bloqueos divisionales sin dúvida la escuela más importante que criara la nomenclatura de hemibloqueos que nosotros actualmente criticamos. Entonces vean ustedes en 1968 él publica esa fotografía en su clásico libro es el tronco de la rama izquierda la división ántero superior que va al músculo papilar ántero lateral la división póstero inferior y nosotros acreditamos que esta es una rama que va a la porción central si bien que ellos no lo interpretan así. Yo creo que está bastante claro que en este caso la división póstero inferior está dando un ramo que va a la porción central. Y aquí más fácil también del mismo libro perdón de Maulín de Maulín y Culbertus estudiaron también vean ustedes el ramo izquierdo la división anterior que se dirige al músculo papilar ántero lateral antero lateral papilar músculo aquí el póstero medial papilar y aquí el septal fascicle sería este tipo que nos llamamos tipo 1 que nacen las tres divisiones del tronco del ramo izquierdo. ok aquí la representación de la activación ventricular por un gran profesor holandés Dick Daren Dick Daren en Holanda era el chefe de la anatomía experimental y electrocardiología experimental en Ámsterdam. Yo tuve la dicha de conocer el laboratorio que está preservado y está la maqueta de esta foto. ¿Qué aconteció? Este gran pesquisador en 1970 publica en Circulation siete corazones de personas normales de personas normales que murieron por ejemplo jóvenes que murieron en accidentes de tránsito etcétera él colocó el corazón extrajo el corazón de esos pacientes recién muertos lo puso en un preparado de Landerthalp y estimulando alto en el GIS observó que había tres puntos de activación inicial y no dos. Este el primero de todos en la región medio septal antes que los otros dos. Este entonces la región antero superior posterior y la región centro septal. Ahí está en milisegundos ese trabajo es un trabajo digamos un divisor de aguas un cornerstone que echa por tierra cualquier cualquier idea diferente de la bifascicularidad. Claramente hay tres fascículos que se que activan concomitantemente el ventrículo los 10 a 20 milisegundos iniciales. aquí otro trabajo muy importante anatómico de cubertos y de molín en 20 corazones estudiaron 20 corazones y en todos ellos existe trifascicularidad del sistema con diversas morfologías diversos tipos a veces nace del medio otra vez del posterior y así por diante. aquí a veces el medio es una cosa que no se que no se distingue es una verdadera rama de Purkinje que no se distingue y por lo tanto no se identifica con facilidad. Ok y aquí es una vista lateral izquierda del corazón abierto en el endocardio mostrando las tres divisiones es la división media que va a la parte central y apical del ventrículo derecho es el ántero superior que va al músculo papilar ántero superior y este la más gruesa la posterior inferior entonces podemos simplificando dividir en cinco variedades la variedad uno cuando nace del tronco la variedad dos cuando nace de la división anterior la variedad tres que la más común cuando nace del ramo posterior la variedad cuatro cuando nace de ambas y la cinco cuando es un sincicio en abanico que no se diferencia fácilmente ok hay otra cosa fundamental en referencia a la irrigación de este ramo medio el único ramo irrigado exclusivamente por la descendente anterior left anterior descending artery es este fascículo el left septal fascículo los otros fascículos en variado grado tienen dupla irrigación y variadas porcentajes vean ustedes cómo explicamos la secuencia de activación ventricular en el caso del bloqueo de la división media la división media iría para adelante y a la derecha el primer vector llamado vector 1 de tranchés y peñalosa ese vector se dirige aquí este está ausente estando ausente este hipotético vector que va para adelante el vector de la división anterior superior y post inferior se oponen entre sí y consecuentemente se anulan uno va para arriba y a izquierda el otro para abajo y a la derecha y como este no existe en los 10 primeros milisegundos iniciales no hay una activación ostensible a seguir se activa este predomina un poquito entonces se va para atrás y luego se activa toda la pared anterior del ventrículo a través de las conexiones de Rosenbaum generando fuerzas anteriores proeminentes en la pared anterior erres muy amplias sin existencia de otras causas como ventrículo derecho sobrecargado infarto lateral etc nada de eso es causado por o bloqueo de las fibras medias y reparen que el bucle se encuentra predominantemente diferentemente de la sobrecarga derecha en el cuadrante anterior izquierdo y no derecho y aquí está la secuencia en la fase 2 y después para adelante la activación para finalmente activarse las porciones basales como normalmente ok y aquí es para mostrar que el bloqueo de ramo izquierdo el tronco del bloqueo de ramo izquierdo y el bloqueo medio septal se manifiestan mejor o exclusivamente en este caso en el plano horizontal diferentemente del bloqueo divisional antero superior y posterior inferior que se manifiestan mejor en el plano frontal vea aquí el left anterior fascicular block con la clásica rotación antihoraria y las porciones iniciales para abajo y a derecha con extremos desde el eje para arriba aquí el posterior rarísimo bien raro cuando aislado primero se va a la izquierda da una r en d1 y abl y después un bucle gordo asa larga le decimos en portugués que da un q o qr más grande en d3 que en d2 y aquí el left septal con una q inicial frecuente en las pared anterior una prueba cabal de la confusión en la literatura son las numerosas nomenclaturas que el left septal fascicular block tuvo durante el devenir de los años por ejemplo este autor griego le llamó focal septal block gambetta y childers septal focal block estos autores mexicanos famosos de michelli y medrano y alboni le llamaron left parietal septal block macana un italiano septal fascicular conduction disorder of the left branch estos japoneses iguamur inakaya left septal purkinje natu block también se le llamó left anterior septal block o anterior fascicular block o subdivision block of the left band branch o left median enemy block o middle fascical block o anterior medial divisional block y así por delante una serie de nomenclaturas vamos a otra cosa importantísima las causas en el tercer mundo de américa latina tal vez la causa principal sea la enfermedad de chagas la cardiomiopatía chagásica como lo dicen uno de nuestros maestros el profesor mofa dice que el chagas es un verdadero laboratorio de disturbios dromótropos y también se encuentra en este en esta situación pero en nuestra experiencia la enfermedad coronaria es sin dúvida lejos la más importante y lo más importante el mensaje más importante es que en prácticamente todos los casos principalmente aquellos transitorios la gran causa es una obstrucción crítica proximal de la descendente anterior antes de la primera perfolante septal nosotros lo hemos visto en esta situación formando parte del síndrome de wellens y lo publicamos hace 10 años también los autores japoneses lo han observado en la cardiomiopatía obstructiva sea obstructiva y no obstructiva hipertrófica la cardiomiopatía hipertrófica nosotros recientemente lo hemos publicado en la disección de la válvula órtica también se ha observado en pacientes diabéticos sin la presencia de coronariopatía siendo atribuido a microangiopatía de esa área también en la difunción del músculo papilar se ha observado por Nacaya y colaboradores y nosotros lo hemos observado en un síndrome mitocondrial raro que es una enfermedad mitocondrial por lo tanto falta de energía porque las mitocondrias son las usinas de nuestro cuerpo entonces estos pacientes se caracterizan por oftalmoplejía progresiva retinitis pigmentaria con inicio bien joven y con elementos que incluyen la sordez ataxia cerebelosa y disturbio dromótropo progresivo intraventricular nosotros lo vimos en un joven que primero tuvo un bloqueo ramo derecho y después apareció el lecer ahora ustedes se preguntarán cuáles son los principales criterios electrocardiográficos en las guías últimas americana europeas no se recomendaba hablar del lefseptal fascicular block porque porque no había una unanimidad de criterios pero nosotros aquí en brasil ya tenemos tenemos nuestras guías y recientemente el profesor pastore duin corre y otros colegas han actualizado esos criterios que yo los he juntado con los criterios que propongo primero primero si es aislado la duración del QRS no es ancha hasta 110 milisegundos puede ser solo pasa 120 cuando se asocia a otros bloqueos o a bloqueos de rama una cosa importante aquí con número dos un aumento del arway peak time o sea aumento del tiempo de activación ventricular en precordiales derechas arriba de lo normal que es 35 milisegundos tiene que ser menor de eso el voltaje de la rmb1 tiene que por lo menos tener 5 milímetros en el adulto la relación RS en B1 y B2 tiene que ser mayor que 2 la profundidad de la S en B1 tiene que ser menor de 5 milímetros y acá hay una cosa muy importante una posible onda Q embrionaria en precordiales derechas y una R y esta es muy importante muy alta en B2 a cima de 15 milímetros es una R increciendo de B1 a B3 y después decrece en las laterales otra cosa muy importante en el diagnóstico es la ausencia de Q en las izquierdas indicando la ausencia del primer vector y también algo importantísimo si lo encontramos al bloqueo en forma intermitente me recuerdo que hace mucho tiempo el profesor Rosemann estuvo en Brasil y le dice a nuestro orientador profesor Moffa yo acreditaré en lo que tú dices si demuestras la intermitencia del fenómeno y justamente esa intermitencia o transitoriedad del bloqueo nosotros la venimos demostrando en forma sucesiva y muy intensa en el último año tanto en la angina por obstrucción cuanto en el teste de esfuerzo o sea y también en el estímulo electrofisiológico atrial aumentando la frecuencia cardíaca puede aparecer ¿cuáles son las posibles etiologías? las posibles etiologías pueden ser que dan fuerzas anteriores prominentes y confunden con esto variantes normales como por ejemplo cuando el corazón tiene una marcada rotación antihoraria en su eje longitudinal la zona de transición se disloca a la derecha y aparecen herres proeminentes en precordiales derechas que pueden confundir lo mismo se ha observado en el corazón de atleta también puede ser resultado fuerzas anteriores proeminentes a una equivocada colocación de los electrodos precordiales el antiguo infarto dorsal que ya sabemos a partir del trabajo pionero de nuestro querido profesor Vallés que el infarto lateral es el que produce fuerzas anteriores proeminentes el infarto dorsal no existe también en la sobrecarga del ventrículo izquierdo de volumen excéntrica o diastólica puede haber un aumento en la magnitud del vector septal y así dar fuerzas anteriores proeminentes también se ha descrito en la sobrecarga biventricular sobre todo en el síndrome en la CIV catch watch a mucho tiempo demostraron un padrón RS amplio en las precordiales de la pared anterior también en el bloqueo del ramo derecho en la pre excitación ventricular cuando el AS anómalo accesorio y pathway es posterior en la cardiomiopatía hipertrófica sea obstructiva o no obstructiva en la enfermedad de Duchenne en la endomiocardio fibrosis la doctora Tobías en nuestro medio ha demostrado fuerzas anteriores proeminentes en la dextroposición del corazón cuidado no confundir con dextrocardia y en el left septal fascicular block así como en la asociación de estas anteriores vamos a ver algunos ejemplos este es un caso enigmático se trata de una forma transitoria de un paciente en el síndrome estaba con un síndrome coronariano agudo un hombre de 72 años admitido en la emergencia con dor precordial típico y había la la coronariografía de emergencia mostró espasmo en el tronco y obstrucción crística en la de A el manejo fue revascularización vean ese electro claramente tenemos el extremo debido el eje a la izquierda o sea un left anterior fascicular block y tenemos fuerzas anteriores proeminentes con corriente ahí de lesión suepicárdica y aquí infradesnivelamiento del segmento ST con ST supra en AVR indicando problema de tronco después de tres días de colocar los los puentes afena desaparece totalmente los dos bloqueos vean la comparación en el plano frontal aquí antes claro lefante de fascicular block aquí desaparece aquí antes de la intervención la fuerza anterior es proeminente y aquí desaparecen después de la cirugía de revascularización este otro caso maravilloso de un paciente también de edad blanco que llega con dolor precordial de más de una hora asociado a diaforesis y estrés respiratorio era un diabético tipo 2 dislipémico y este paciente tenía una clínica anterior de angina estable y había pasado por consultorios y no había no se había detectado nada en el electro simples pero vean ustedes el electro de admisión claro patrón de obstrucción de tronco reparen ustedes en el plano frontal que el vector de lesión apunta para BR y hay una enorme supra desnivel del segmento ST en BR y hay un infra más importante en las inferiores pero más importante en D2 y hay infra en D1 porque ese vector huye de las izquierdas y de abajo y en el plano horizontal el vector es prácticamente perpendicular a B1 por lo tanto no hay infra pero si hay infra del ST de B2 a B6 entonces es un paciente típico pero además de eso tiene una R enorme con una onda Q inicial indicando que tiene el EPS del fascicular block además del bloqueo de la división anterior superior y este electro crean o no había sido realizado 30 días antes por una higiene estable y el médico que hizo este electro le dijo no es nada pero claramente si observamos vean ustedes la R enorme en B2 vean la onda Q en B2 y B1 y vean el supradesnivel del segmento ST en ABR y una leve infradesnivelamento en B6 B5 B4 B3 en fin y en B2 también claramente este paciente tenía algo de tronco y ahí está la lesión en la angiografía clara en la obstrucción media y este es otro muy interesante este un caso precioso de un colega del INCOR doctor Uchida que escribió conmigo este artículo en Indian vean ustedes antes del ejercicio todo tranquilo durante el pico del esfuerzo surge un bloqueo divisional ante superior izquierdo y concomitante fuerzas anteriores prominentes indicando un bloqueo bifascicular izquierdo y en el post ejercicio desaparece desaparece en la recuperación el anterofascicular block y 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 evidentemente un caso extraordinariamente claro de demostración intermitente que es lo que quería el genial Rosenbaum de que nosotros mostráramos muchísimas gracias mucho obrigado y thank you very much for the opportunity y gracias